Una ardua lucha contra el contrabando y la adulteración de licor y cigarrillos avanza por parte de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca. En el primer semestre del 2019, los operativos de las autoridades llegaron a 394 establecimientos comerciales de los 42 municipios del departamento. Llevamos un total de 394 establecimientos visitados, con un total de 55 aprensiones, que de estas se han definido 1.542 unidades de licores aprendidos en todas las instancias. El whisky sigue siendo el licor importado que más se adultera o se vende de manera ilegal. Por su parte, los licores nacionales más adulterados son el Aguardiente Blanco del Valle y el ron viejo de Caldas. El Aguardiente Blanco del Valle, que es el que nos impacta más directamente en el Valle del Cauca, pero también tenemos situaciones con un licor que se llama Guaraqueño. Hemos tenido últimamente un impacto bastante importante sobre el ron viejo de Caldas adulterado. Los resultados de la lucha anti-contrabando se deben al esfuerzo conjunto de la Unidad de Rentas del Valle del Cauca, la Policía y la Fiscalía, que han permitido judicializar a personas y cerrar establecimientos. De allí que estemos haciendo una visita permanente en todos los municipios con el acompañamiento directo de la Policía y la Polfa, según sea el caso. Dentro del plan de la lucha contra el contrabando, se estableció una tercera visita de inspección y control a todos los municipios del Valle del Cauca. Dentro del Valle del Cauca. Dentro del Valle del Cauca. Gracias.